En muchas ciudades chinas se están tomando estrictas medidas de control contra la COVID-19. En Chengzhou, en el norte de China, se está llevando a cabo la tercera ronda de testeos masivos. Hasta el momento se han sometido a las pruebas 13 millones de personas, de las cuales cuatro han dado positivo. En la ciudad costera de Ningbo, en la provincia de Shechang, se han suspendido todos los vuelos a Beijing después de detectar un caso asintomático el pasado miércoles. Por su parte, la ciudad de Beijing no ha reportado nuevos casos y las autoridades han confirmado que el curso escolar comenzará en septiembre. Por otro lado, 20 oficiales de la provincia de Guangdong han sido sancionados por no haber controlado el brote de la variante Delta el pasado mes de junio.